vamos a hacer goulash de cordero vas a agarrar el cordero la pata trasera se llama shigo y lo vas a deshuesar lo vas a cortar en cubos recordar que es el resumen del vídeo que está completo en mi canal de youtube y ahora vas a ponerle magia a esto un poquito de romero extracto de tomate canelita páprica a morir sal y pimienta nunca te olvides y oliva para redondear los sabores muy sommelier todo lo vas a sellar fuerte en una cacerolita de esas a tuar y esa caramelización se levanta con vino tinto le pone cebolla agüita y lo dejas dos horitas vamos con la guarnición mantequita ajo arroz caldito de cordero alba valor hasta que el arroz te quede seco y la crema que quedó después de esas dos horitas vamos a presentarlo el arrocito el corderito un gran gran plato pancito sacarle fotos a todo lo que cocinas no seas vago